Música Les pido hermanos que vayan conmigo a Marcos capítulo 16 Evangelio de Marcos capítulo 16 Vamos a leer los versículos 1 al 8 Pasado el día de reposo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especias aromáticas para ir a ungirle Y muy de mañana el primer día de la semana Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido Y se decían unas a otras ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos Vieron que la piedra aunque era sumamente grande Había sido removida Y entrando en el sepulcro Vieron a un joven sentado al lado derecho Vestido con ropaje blanco Y ellas se asustaron Pero él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno el crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar donde le pusieron Pero oíd Decid a sus discípulos Y a Pedro Él va adelante de vosotros a Galilea Allí le veréis tal como os dijo Y saliendo ellas Huyeron del sepulcro Porque un gran temblor y espanto Se había apoderado de ellas Y no dijeron nada a nadie Porque tenían miedo Hace muchos años Alguien me preguntó ¿Cómo podía estar seguro? De que el cristianismo era la religión verdadera Porque los maometanos y los seguidores De muchas otras religiones Piensan exactamente lo mismo Acerca de su religión De hecho Si habríamos nacido en otro lugar Que no fuera República Dominicana En algún país Donde hubiera otra religión dominante ¿Acaso no sería posible Que nosotros estuviéramos tan seguros De que esa era la religión verdadera? Simplemente porque habíamos nacido en ese lugar Yo le dije a esta persona Esa es una muy buena pregunta Las preguntas inteligentes Procuran respuestas inteligentes Hay que hacer buenas preguntas En otras palabras Para obtener buenas respuestas Esa es una buena pregunta Y te la voy a responder Con una sola palabra Resurrección Tal vez debí decirle con cuatro palabras La resurrección de Cristo La resurrección de Cristo Es la resurrección de Jesús Lo que separa al cristianismo De todas las religiones del mundo Mahoma está muerto Por si no te habías enterado Confucio está muerto Siddhartha Gautama El Buda está muerto Laotseed y Zaratustra Están muertos Pero los cristianos Pero los cristianos creemos Que Jesús es el Hijo de Dios Encarnado que murió por los pecadores Para darnos vida Porque Él está vivo Nosotros creemos en Jesús Porque su tumba está vacía De no haber sido por la resurrección No habría cristianismo La muerte de Cristo en la cruz Habría sido como cualquier otra muerte El final de una vida desperdiciada Como dijo alguien una vez No habría ninguna esperanza No habría ningún evangelio que predicar Si no fuera por la resurrección Esa es la tesis del apóstol Pablo En el capítulo 15 De su primera carta a los corintios Que es el gran capítulo del Nuevo Testamento Sobre el tema de la resurrección Algunos en la iglesia de Corinto Influenciados por la filosofía griega Estaban negando la realidad De la resurrección corporal Y Pablo tiene que decirles En el capítulo 15 A partir del versículo 13 Que si no hay resurrección de muertos Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es vuestra fe No habría perdón de pecados Dice Pablo Si Cristo no resucitó Y todos aquellos que murieron Confiando en Jesús En realidad están ahora tan muertos Como cualquier otro Si hemos esperado en Cristo Para esta vida solamente Somos de todos los hombres Los más dignos de lástima Si la relación que tenemos con Cristo No traspasa el lindero de la muerte Si todos los beneficios De seguirle a Él Se limitan al aquí Y ahora no hay seres humanos En todo el planeta Más dignos de conmiseración Que nosotros los cristianos Pero Cristo resucitó Dice Pablo en el versículo 20 Y Él es las primicias De una gran cosecha de resurrección Y es ese gran evento Que sustenta nuestra fe El que estaremos estudiando En la mañana de hoy Al llegar al último capítulo Y lo digo con una tristeza Al último capítulo Del Evangelio de Marcos Me dio curiosidad esta semana Y me puse a revisar Cuando yo prediqué El primer sermón de esta serie Y me sorprendí Porque fue el 8 de marzo Del año 2015 Como hoy es 11 de marzo Del 2018 Esta serie tiene casi 3 años Predicada Domingo tras domingo En las mañanas En el día de hoy Vamos a estar considerando Únicamente los versículos 1 al 8 Y como decíamos hace unas semanas atrás En nuestra asamblea anual Por ciertas razones Estaremos concluyendo la serie A final de abril En el culto de la tarde Con uno o dos mensajes Sobre los versículos 9 al 20 Pero antes de pasar a considerar Nuestro pasaje Yo quiero que ustedes noten Algo interesante En la narrativa De los evangelios Con respecto a la resurrección De Cristo Así como los cuatro evangelistas Nos narran la muerte Y sepultura del Señor El viernes en la tarde Obviamente todos ellos Narran también El evento de la resurrección Y cada uno de estos relatos Contienen detalles particulares Que no se encuentran En ningún otro de los evangelios Eso quiere decir Que si nosotros queremos Tener un cuadro completo De lo que sucedió Ese domingo en la mañana Tenemos necesariamente Que leer los cuatro evangelios Sin embargo Al leer en Mateo Marcos Lucas Juan El relato histórico De la resurrección De Cristo Nos damos cuenta Que falta algo Y para ser honestos Mis hermanos Yo nunca me había dado cuenta De eso En 40 años Leyendo la Biblia Nunca me había dado cuenta Hasta esta semana O creo que fue hace dos semanas atrás Que en los relatos De los evangelios Hay un elemento Que debería Que nosotros esperaríamos Que estuviera allí Pero no está allí ¿Saben cuál es? El evento mismo De la resurrección Que sorprendente Ninguno de los evangelistas Nos dicen Cómo fue que Jesús Resucitó Nos narran Con todo lujo De detalles Lo que sucedió Durante la crucifixión Aún nos dicen Algunas cosas De cómo fue sepultado Pero no encontramos Un solo detalle En ninguno De los evangelios De qué fue lo que sucedió En el momento mismo En que el cuerpo muerto De Jesús Dentro de la tumba Volvió a la vida Nos hubiera encantado Verdad Que una luz Y entonces Nada Nada Y mis hermanos Esta es una prueba De que los apóstoles No estaban tratando De escribir Una historia fantástica Un relato sensacionalista Para ganar adeptos Ellos estaban relatando Por inspiración divina Lo que nosotros Necesitábamos saber Acerca de ese evento En el que descansa Nuestra fe El Espíritu de Dios Quiso poner un velo De misterio Sobre cómo fue Que Jesús Resucitó El Espíritu de Dios Aparentemente No quería Que nosotros Supiéramos O nos enfocáramos En el fenómeno En sí mismo Sino más bien En el hecho Incontrovertible En el hecho Irrefutable De que Jesús Resucitó Es impresionante La La sencillez Con la que Marcos Nos presenta El milagro Más extraordinario De la vida de Cristo Y lo hace Enfoqueando Lo que sucedió Con este grupo De mujeres Que fueron Muy de mañana Al sepulcro Para ungir El cuerpo Muerto Del Señor Y eso nos lleva A nuestro primer Encabezado Que hemos titulado Una devoción Incondicional Versículo 1 Otra vez Pasado el día De reposo María Magdalena María la madre De Jacobo Y Salomé Compraron especias Aromáticas Para huir A ungirle Hemos visto Ya en estas Últimas semanas Que el Señor Jesucristo Fue crucificado El viernes Alrededor de las Nueve de la mañana Expira Seis horas Después Alrededor de las Tres de la tarde Marcos Nos dice Explícitamente En el capítulo 15 Versículo 42 Que fue En la Víspera Del día De reposo Que el Señor Fue sepultado Ahora no olviden Mis hermanos Que los judíos No marcaban El inicio De un nuevo día A las 12 De la Medianoche Como hacemos Nosotros Sino más bien A la puesta De sol Es decir Como a las 6 de la tarde Por lo que La víspera Del día De reposo No puede Significar Otra cosa Que el viernes En la tarde Entre las 3 Y las 6 El día Que nosotros Llamamos Viernes Los judíos No le ponían Nombres A los días Le llamaban Primer día Segundo día Tercer día Todo en relación Con el día De reposo Pero al viernes De manera particular Le llamaban El día De la preparación Y lo vemos En Marcos Capítulo 15 Versículo 42 Porque ese Era el día En que los judíos Se preparaban Para poder Guardar Apropiadamente El sabá Porque la ley De Moisés Prohibía trabajar En ese día Como vimos En el mensaje Anterior José de Arimatea Se armó De valor Ese viernes En la tarde Y le pidió A Pilato El cadáver De Jesús Para colocarlo Apresuradamente En un sepulcro Que había sido Excavado En la roca Dicen Marcos 15 46 Y sobre La entrada José de Arimatea Mandó Poner Una Gran Piedra Un detalle Importante Que Marcos Incluye En este capítulo Es que había Un grupo De mujeres Disípulas Fieles De Jesús Que le habían Servido Durante su Ministerio En Galilea Y que se habían Quedado Hasta el final De la crucifixión Y alguna De esas mujeres Siguieron a José de Arimatea Y a Nicodemo Que se añadió Un poco más tarde Para ver Donde estos dos Hombres Ellas no sabían Que José de Arimatea Y Nicodemo Eran discípulos De la secreta De Jesús Así que ahora De repente Ven estos dos Individuos Miembros del Sanedrín Que toman El cuerpo De Jesús Así que ya Los siguen Secretamente Para ver Donde estos Hombres Llevaron El cuerpo Debido a la Llegada Del Sabad Estas mujeres No pudieron Preparar Adecuadamente Como probablemente Hubiesen querido El cadáver De Jesús Pero tan pronto Concluyó El día De reposo A la puesta Del sol Del sábado Y las tiendas Y los bazares Volvieron a abrir Por unas pocas horas Estas mujeres Salieron Apresuradamente A comprar Especias Aromáticas Y en la madrugada Del domingo Fueron a ungir El cuerpo Del Señor Esto era algo Que los judíos Acostumbraban A hacer Con el cadáver De sus seres Queridos Como una expresión De amor Y el único Propósito De este ungimiento Era dilatar O tapar El mal olor Que expelen Los cuerpos Cuando comienza El proceso De putrefacción De manera Mis hermanos Que estas mujeres Estas queridas Mujeres Querían Querían Tener La oportunidad De servir Por última Vez Aquel Maestro Y Señor Al que amaban Con todo Su corazón Ahora Piensen En esto Mis hermanos Ya Cristo Había muerto Y es Evidente Y es evidente Que estas mujeres No estaban Esperando Que Él Resucitara Ellas No se Acercaron A la Tumba Con la Expectativa De ver A Cristo Levantarse De los muertos Ellas Fueron A ungir Un cadáver Pero a pesar De haberle Visto Morir En la Cruz Estas Mujeres Todavía Amaban A su Señor Al punto De no Tener Ningún Reparo En Identificarse Con Él En un Momento Tan Inapropiado Humanamente Hablando Todos Lo habían Abandonado Incluyendo Sus discípulos Más Serganos El Poder Civil De Roma La había Condenado A muerte Como un Criminal Los Líderes Religiosos De la Nación Lo habían Repudiado Como un Blasfemo Pero este Grupo De mujeres Todavía Seguían Siendo Fieles A Jesús Y Dios Recompensó Esa Fidelidad Escogiéndolas Para ser Las primeras Testigos Oculares De su Resurrección Estas Mujeres Se levantaron Muy temprano En la Madrugada Del Domingo Para ir A mostrarle A Cristo Su amor Y devoción Ungiendo Su cadáver Y es Cuando Están En el Camino Que Reparan En el Problema Que Tenían Por delante Y Quien Moverá La Piedra Hay Una Piedra Tapando El Sepulcro Vean El Versículo Dos Muy de Mañana El Primer Día De La Semana Llegaron Al sepulcro Cuando El Sol Ya Había Salido Y Se Decían Unas A Otras Quien Nos Removerá La Piedra De la Entrada Del Sepulcro Marcos Nos Dice En el Versículo Cuatro Lo Vamos A Ver En Un Momento Que Esa Piedra Era Muy Grande Cuando Estuvimos En Jerusalén Hace Unas Semanas Atrás Pudimos Ir Por lo Menos Al Lugar Donde Los Protestantes Dicen Que Está La Tumba De Jesús Y Créan Hermanos La Piedra Que Debía Tapar Esa Boca La Entrada Del Sepulcro Era Una Piedra Grande Era Una Piedra Pesada Pero Saben Que Mis Hermanos Estas Mujeres No Esperaron A Que Apareciera Un Grupo De Hombres Dispuestos A Ayudarlas Simplemente Se Movieron A Hacer Lo Que Ellas Entendían Que Debían Hacer Porque El Amor A Cristo Las Movía Hacer Ellas No Se Fueron Por El Camino Fácil Oyeron Esto Hermanas Y Esto Es Escucharon Esto Hermanas Estas Mujeres No Tomaron El Camino Fácil Tal Tal Vez No Es La Voluntad Del Señor Después De Todo Que Nosotros Vayamos Tan Temprano Al Sepulcro Ningún Hombre Se Ha Ofrecido Los Apóstoles Salieron Huyendo Y Después De Todo Ya Jesús Está Muerto Podemos Ir Un Poco Más Tarde No 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 Estas Mujeres Amaban A Jesús Cuando No Era Emocionante Hacerlo Estas Mujeres Amaban A Jesús Cuando No Era Popular Hacerlo Estas Mujeres Amaban A Jesús Cuando Incluso Era Peligroso Hacerlo Miren Mis Hermanos Déjenme Decirles Algo Es Muy Fácil Y Y Obviamente A mí Me encanta Cantar Me encanta Venir a la iglesia Los domingos A veces Pienso en ustedes Que no tienen que Predicar Y los envidio Porque yo tengo que estar Cuidando la voz Todo el tiempo No a mí me gusta Cantar Pero saben que Es muy fácil Venir a la iglesia Los domingos En la mañana A este lugar Con sillas cómodas Aire acondicionado Y cerrar los ojos Y cantar Y decir Oh Jesús Yo te amo Pero el verdadero amor A Cristo Es aquel Que nos mueve A salir De nuestra Zona De seguridad Es aquel Que nos mueve A salir De nuestra Zona De confort Para servirle A Él Movidos Únicamente Por nuestro Amor Por Él Mientras estudiaba Este pasaje Esta semana Tuve que examinarme A mí mismo Con honestidad Y no me gustó Algunas cosas Que vi Para ser honesto Tuve que preguntarme A mí mismo ¿Por qué yo hago Lo que yo hago? Yo soy pastor Me preparo Toda la semana Para predicar Me reúno Con hermanos Enseño Enseño La palabra En otros Contextos La pregunta Es ¿Por qué Yo hago Lo que hago? Es simplemente Porque es mi Deber hacerlo Incluso A mí me pagan Por hacer Lo que me gusta Hacer Yo soy un Empleado Feliz Ahí me gusta Predicar Pero yo sé En mi Fuero interno Que uno Puede amar La predicación Y no necesariamente Amar a la gente A la que uno le predica Como uno puede Amar la predicación Y no necesariamente Amar a Jesús Que uno predica Mis hermanos Estoy tratando De ser bien Honesto Yo tuve que ser Honesto Esta semana Es simplemente Porque es mi Deber hacerlo O yo lo hago Movido Por un Genuino Sincero Aunque imperfecto Amor Por mi Señor Y Salvador Ahora yo quiero Que tú te hagas Esa misma pregunta Yo quiero que tú Te examines A ti mismo Esta mañana Porque tú Haces lo que tú Haces Porque tú Te reúnes Con tu grupo Pequeño Cada semana Porque lo Haces Que es lo Que te mueve A servir En la escuela Bíblica O que es lo Que te mueve A servir En el ministerio De entenderán O en radio Eternidad O en el ministerio De traducción O de proyección O sonido O cualquier Otra cosa En nuestra iglesia Que es lo Que te mueve A reunirte Con otro Creyente Para disipular Lo que Que es lo Que te mueve A salir De tu casa Y visitar A un hermano Enfermo En el hospital Que te mueve Que es lo Que te impulsa A hacer Lo que tú Haces Cada día En medio De tu familia Que es lo Que te impulsa A hacer Lo que tú Haces En medio De tu trabajo Que es lo Que te impulsa A hacer Lo que tú Haces Cuando usas Los medios De la gracia O cuando Estás luchando Contra las tentaciones Que diariamente Combaten Contra el alma Cuáles son los Argumentos Que tú traes A tu mente Y a tu corazón Para no pecar Es la vergüenza Pública Es que te vas A sentir mal Después de hacerlo O es porque Tú amas A Jesús Y si sabemos Que este asunto Es una lucha Porque El pecado Todavía mora En nosotros Pero estás Luchando Estás luchando En oración En dependencia Del Espíritu De Dios Para que El amor A Cristo Predomine En tu corazón Como el motor Predominante Que mueve Tu existencia En cada cosa Que tú haces Pablo decía Es por amor A Cristo Que yo tengo Todas las cosas Por basura Es el amor A Cristo Lo que me Constriñe Lo que me Mueve Lo que me Motiva Pensando esto Que si uno Murió por todos Luego todos Murieron Y por todos Murió Para que los Que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Es el amor A Cristo Increíble Estas mujeres Hicieron Lo que hicieron Pensando que Jesús estaba Muerto ¿Vieron eso? Ellas se levantaron De madrugada En un tiempo Difícil A ungir El cadáver De Jesús Mis hermanos Que de nosotros Que sabemos Con toda certeza Que el resucitó Oh mis hermanos Debemos pedir A Dios en oración De verdad Que nos conceda Crecer cada día Más En un amor Sincero Ferviente Apasionado Activo Por nuestro Señor Y salvador Un amor Que nos impulse A salir De nuestra zona De confort A salir De nuestra zona De seguridad Para gastar Nuestras vidas Para Él Debemos pedir Eso en oración De paso Me decía Gloria Esta semana Que había leído En cierto lugar Que nosotros Debemos cuidar El cuerpo De Cristo Que es la iglesia Como estas mujeres Salieron a cuidar El cuerpo De Jesús Nosotros Podemos hacer Lo que estas mujeres Hicieron Ellas lo hicieron Pensando Que iban a ungir Un cadáver Nosotros lo hacemos Por un cuerpo Que está vivo El cuerpo Vivo De Jesús Porque Estamos Vitalmente Unidos A un Salvador Victorioso Que está Sentado En gloria A la diestra De Dios Si yo sé Que la iglesia A veces parece Un cadáver Maloliente Pero está Viva Pero ya hablaremos De eso El domingo Que viene Cuando empecemos Nuestra serie Sobre La gloria De Cristo En la iglesia Pero volviendo A la historia De Marcos Estas mujeres Salieron Al sepulcro En la madrugada Del domingo Y como lo decía En el camino Se dan cuenta Que tienen un problema El sepulcro Está cerrado Con una gran piedra Y eso nos lleva A nuestro segundo Encabezado Ya hemos visto Una devoción Incondicional Veamos ahora En segundo lugar Una tumba Abierta y vacía Versículo 4 Cuando levantaron Los ojos Vieron Vieron Que la piedra Aunque era Sumamente Grande Había sido Removida Y entrando En el sepulcro Vieron a un joven Sentado Al lado derecho Vestido Con ropaje Blanco Y ellas Se asustaron Mis hermanos Siempre debemos Notar Esos pequeños Detalles Que encontramos En el evangelio De marcos Y que muchas veces No se encuentran En ningún otro Evangelio Marcos Nos dice Que al llegar Al sepulcro Estas mujeres Levantaron Los ojos Y eso nos ayuda A meternos En la escena Porque Debemos suponer Que por lo accidentado Del terreno Y porque todavía Era oscuro Cuando ellas salieron De casa Estas mujeres Iban avanzando Con sus ojos Puestos en el camino Seguramente Para no tropezar Hasta que de repente Llegan A la tumba Levantan Sus ojos Y oh Sorpresa La piedra Que tapaba El sepulcro Ha sido Removida La gran piedra Ahora recuerden Hay algo Que estas mujeres No sabían Pero que tú Y yo Si sabemos Y es que Durante El sabad Los miembros Del sanedrín Que al principio No quisieron Entrar en casa De Pilato Para no contaminarse Fueron a ver A Pilato Para pedirle Que asegurara La entrada Del sepulcro Para que los discípulos No se robaran El cuerpo Y luego salieran Diciendo Que el Señor Resucitó Así que Ellos recordaban Perfectamente Que Jesús Había anunciado Su propia Resurrección Y no querían Dejar cabos Sueltos Pilato Les permite Poner a un grupo De soldados A la entrada Y encima De eso Manda sellar La piedra Es decir Colocar el sello Imperial De Roma Sobre una soga A lo largo De la roca O sobre un pedazo De ser A romper Ese sello Imperial Era alta Traición Contra el imperio Así que Jesús está muerto Enterrado En una tumba Con una gran piedra Adelante Sellada Con el sello De Roma Y una guardia Romana Custodiando La entrada Pero cuando Las mujeres Llegaron A la tumba No había Ningún soldado Sabemos Que todos Habían salido Huyendo Espantados Y la piedra Estaba removida Así que Ellas deciden Entrar al sepulcro Y en vez De encontrarse Con el cadáver De Jesús Se toman Con un joven Por los otros Evangelios Sabemos que Se trata De un ángel Sentado Al lado Derecho Vestido Con ropaje Blanco Una vez Más Cuando estábamos En Jerusalén En ese sepulcro De la tumba Que los protestantes Custodian Nos dimos cuenta De ese detalle Cuando uno Entra a la boca Del sepulcro Es al lado Derecho Que estaba La loza Donde supuestamente El cuerpo De Jesús Fue colocado Hay otra tumba Que es la Del lado católico Y tiene exactamente La misma disposición El cuerpo Estaba Al lado Derecho Algo había sucedido En las primeras Horas Del domingo Que recuerden Que inició A la caída De sol De nuestro Sábado Que fue Lo que llenó De espanto A los soldados Que custodiaban La tumba Dice en Mateo Capítulo 28 Versículo 2 Que se produjo Un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendiendo Del cielo Removió La piedra Ahí está La respuesta Un ángel Del Señor Descendió Del cielo Y removió La piedra Y fue muy probablemente Este ángel El que las mujeres Encontraron Dentro de la tumba Unas horas Más tarde Y como es natural Siempre que una gente Se encuentra Con un ángel Por lo menos En el antiguo Testamento Ahora no Ahora hay personas Que ven ángeles Como si vieran Al vecino Cuando la gente En el antiguo Testamento Se encontraban Con un ángel Se espantaban Dice que ellas Se asustaron Se alarmaron Esta es la misma Palabra Que aparece En el relato De Marcos Cuando dice Que Jesús Estaba en agonía En el huerto De Getsemaní Mis hermanos Estas mujeres Todavía ven La tumba removida Todavía no ven El cadáver de Jesús Y ellas no han llegado A la conclusión De que el resucitó Ellas no tienen Ni idea De que es Lo que está pasando Allí De hecho Lucas Nos dice En el pasaje paralelo Lucas 24 4 Que ellas Estaban Perplejas Ellas fueron Al sepulcro A ungir Un cadáver No esperar Ver a Jesús Resucitado De hecho También sabemos Por el evangelio De Juan Que María Magdalena Llegó a pensar Por un momento Que alguien Había trasladado El cuerpo de Jesús A otro lugar Se han llevado A mi Señor Y no sé Donde lo han puesto Dijo ella Estas mujeres Necesitaban Que alguien Le hiciera Una exégesis A la tumba Vacía Que le dieran Una explicación Y eso es Precisamente Lo que el ángel Va a hacer En el próximo Versículo Pero antes Permítanme Hacerles Una pregunta Que de primera Impresión Puede parecer Muy obvia Mis hermanos ¿Por qué fue Necesario Que esa piedra Fuera removida? ¿Han pensado En eso? Dios envió Un ángel Del cielo Para que removieran La piedra Del sepulcro Y la pregunta Es ¿Por qué? Oh pastor ¿Y qué pregunta Es esa? Para que saliera Jesús De verdad O sea ¿Tú crees De verdad ¿Tú crees Que Jesús Necesitaba Que alguien Removiera Esa piedra Para salir Del sepulcro? Mis hermanos ¿Ustedes recuerdan Lo que pasó Ese mismo día De reposo El domingo Perdón El día de reposo El domingo En la noche Cuando los discípulos Estaban reunidos En el aposento alto Con todas las puertas Cerradas Por temor a los judíos Y de repente Dice Juan Juan capítulo 20 Versículo 19 Que el Señor Que el Señor Jesucristo Vino y se colocó Delante de ellos ¿Por dónde entró? No sabemos Porque Juan No lo dice Pero existe La posibilidad Tengo lo que estoy diciendo Yo no estoy siendo Dogmático Con esto Pero existe La posibilidad De que el cuerpo Resucitado de Jesús Poseyera Propiedades Nuevas Que le permitieran Traspasar puertas Cerradas A donde estoy Tratando de llegar Es Al punto De entender Que Jesús Hubiera podido Salir de esa tumba De otra forma Pero como bien señala Steve Lawson Esa piedra No fue removida Para que Jesús Pudiera salir Sino para que el mundo Pudiera entrar Para que el mundo Pudiera asomarse Como estas mujeres Y comprobar Que la tumba Estaba vacía Porque esa tumba Vacía Por casi dos mil años Ha sido un testigo Irrefutable De la veracidad Del evangelio Los escépticos Los miembros Perdón del Sanedrín Hicieron todo Lo que estuvo A salcance Para evitar Una resurrección Fraudulenta Porque ellos Si entendieron Lo que los apóstoles No entendieron Lamentablemente Ellos si entendieron Las implicaciones De las palabras De Jesús Desde el principio De su ministerio Destruir este templo Que en tres días Lo levantaré Nadie me toma Mi vida Yo la pongo De mi propia voluntad Porque yo tengo Autoridad para ponerla Y tengo autoridad Para volverla a tomar Los apóstoles Los fariseos Perdón Entendieron eso Una y otra vez Cristo dijo A sus discípulos Los líderes Religiosos De Israel Me condenarán A muerte Me entregarán Al poder judicial De los gentiles Me van a ejecutar Pero al tercer día Resucitaré El problema El problema Que han enfrentado Los escépticos A través de la historia Es que nunca Han podido Dar una explicación Satisfactoria De cómo fue Removida Esa piedra Y cómo fue Que desapareció El cuerpo De Jesús Sabemos con toda certeza Que en el primer siglo Hubo un grupo de hombres Que salieron predicando Por todas partes Que Jesús Había resucitado De los muertos Y el cristianismo Tuvo el impacto Que tuvo En todo el imperio romano Y ha tenido Un avance Imparable Hasta el día De hoy Y saben por qué Porque nadie Ha podido mostrar Su cadáver Para desmentirlos La explicación Que dieron los líderes Religiosos De Israel Según Mateo Capítulo 28 Versículos 11 Al 15 Es que los discípulos Se robaron el cuerpo Increíble Mis hermanos Este explica Y todavía hay gente Regreso Esta explicación Es completamente Absurda No olviden Que estos hombres Abandonaron Al Señor Desde el momento Del arresto Ninguno de ellos Había entendido Este asunto De la resurrección Para los apóstoles Todo había Terminado Cuando vieron A Cristo Clavado En la cruz Si ustedes creen Que tres días después Iban a llegar Pedro, Juan Y se iban Y se iban A enfrentar Con una guardia Romana Y se iban A atrever A romper El sello De Roma Y luego salir Por todas partes A proclamar A proclamar Que Jesús Resucitó Eso no tiene sentido Aparte de que Todos ellos Con la posible Excepción Del apóstol Juan Murieron Martirizados Por su fe Nadie miente Para ser ejecutado Todo el mundo Miente Para evitar La ejecución Por otra parte De verdad Es lógico Pensar Que el Nuevo Testamento Fue Escrito Por un Grupo De personas Desquiciadas Que se inventaron La mentira De la Resurrección Y después Estuvieron Dispuestos A dar su vida Por la mentira Que se había inventado De verdad Lee, lee el Nuevo Testamento Lee el Nuevo Testamento Y pregúntate Si ese libro Pudo haber sido Escrito Por un grupo De personas Desquiciadas O que explicación Podemos dar A la transformación De Saulo De Tarso No olviden Que este hombre Se había dedicado En cuerpo y alma A perseguir A los cristianos Y sin embargo Fue el apóstol Pablo El gran instrumento Que Dios usó No solamente Para llevar El Evangelio En toda Asia Y en toda Europa Sino también Para escribir La mayoría De las cartas Del Nuevo Testamento Como podemos Explicar Esa transformación Tan radical Que sufrió Saulo de Tarso Que fue Lo que sucedió En la vida De este hombre Si le preguntas A Pablo Te va a decir Yo me encontré Con el Cristo Resucitado Camino a Damasco Y eso cambió Mi vida De perseguidor A evangelista Yo vi a Jesús Resucitado O como podemos Explicar Lo que El mismo Pablo Nos dice En 1 Corintios Capítulo 15 Versículo 6 Que Jesús Se le apareció A más de 500 Hermanos A la vez Después de haber Resucitado Y Pablo dice Muchos de los cuales Viven aún Por si quieren Ir a preguntarle Tuvieron todos Una alucinación Colectiva Que fue lo que sucedió Ese domingo En la mañana Eso nos lleva A nuestro tercer Encabezado Una explicación Gloriosa Una explicación Gloriosa Versículo 6 Pero él les dijo El ángel No Os asustéis Aquí está la explicación Buscáis a Jesús Nazareno El crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar Donde le han puesto Mis hermanos De estas mujeres Acababan de escuchar De la boca De este ángel El anuncio Más glorioso El anuncio Más extraordinario El anuncio Más transformador Que alguna vez Haya sido proclamado En la historia humana El Señor Resucitó Nadie se robó Su cuerpo Ellas no se habían Equivocado de tumba Increíble Algunos dicen Fue que las mujeres Se equivocaron de tumba Porque estaba oscuro No, no, no Ellas no se equivocaron De tumba Ellas fueron a la tumba Que vieron dos días antes Pero esa tumba Estaba vacía Este Jesús Nazareno Cuyo cadáver Ustedes vinieron A ungir Ya no está aquí Porque se ha levantado De la muerte Con el poder de Dios Tal como Él lo había Prometido Así que mujeres No os asustéis No hay razón Para estar asustadas Hay miles de razones Para estar llenas De gozo Y de esperanza Porque el Señor Resucitó Ahora estas mujeres Ahora estas mujeres Tenían La hermosa encomienda Que todos nosotros Tenemos De hacérselo saber A sus discípulos Versículo 7 Pero Iti Decid a sus discípulos Y a Pedro Él va delante De vosotros A Galilea Allí Le veréis Tal como os dijo Me encanta Ese detalle Los discípulos Obviamente incluía A Pedro Pero el ángel Había recibido Probablemente Una encomienda De Dios Una encomienda Del Cristo Resucitado Cuando lleguen Las mujeres Al sepulcro Para ungir Mi cuerpo Diles Que vayan A los discípulos Y especialmente A Pedro Y que le digan Que yo resucité Y porque a Pedro Por lo que había pasado Unos días antes Marcos capítulo 14 Versículo 27 Jesús les dijo Cuando salieron Del aposento alto Después de celebrar La última Pascua La última cena Todos vosotros Os apartaréis de mí Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas Se dispersarán Pero después De que yo haya Resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Eso es lo que Lo que el ángel Les está diciendo Recuerden las palabras Díganle a los discípulos Que se vayan A la Galilea Porque eso fue Lo que él les dijo Antes de morir Y entonces Pedro le dijo Aunque todos Se aparten Yo sin embargo No lo haré Ay Pedro Mi querido Pedro En verdad Te digo Que tú Hoy Esta misma Noche Antes de que el gallo Cante dos veces Me negarás Tres veces Que amor El de Cristo Y ahora Que Cristo Está glorioso Y resucitado Le dice Mira Dile a estas mujeres Que vayan A anunciar A mis discípulos Y a Pedro Que yo resucite El Señor Quiere hacerle saber Al impetuoso Pedro Que sus días De utilidad En el reino No concluyeron Cuando lo negó Vergonzosamente Durante la noche De la reina ¿Saben por qué Mis hermanos? Porque nuestro Dios Es el Dios De segundas oportunidades Ve y dile a Pedro Ve y dile a Pedro Y a todos los discípulos Que deben ir a Galilea Como yo les dije Antes de morir Porque allí Me encontraré con ellos En el mismo lugar Donde Cristo Los llamó ¿Recuerdan? Al lado del mar De Galilea En el mismo lugar Donde Cristo Los llamó Y donde ahora Los comisionaría A llevar La noticia De su muerte Y su resurrección Hasta lo último De la tierra En Galilea Ah pero quedaría Registrado En la historia Que las primeras En anunciar Esta buena Noticia No serían Los apóstoles Sería este grupo De mujeres piadosas Que habían estado Dispuestas A servir a su Señor Cuando no era Popular hacerlo Movidas por un amor Absolutamente Incondicional Y eso nos lleva A nuestra última escena Que veremos Mucho más brevemente Y que hemos titulado Una reacción Compleja Pero comprensible Una reacción Compleja Pero comprensible Versículo 8 Y saliendo Y saliendo Ellas huyeron Del sepulcro Porque un gran Temblor Y espanto Se había Apoderado De ellas Y no dijeron Nada A nadie Porque tenían Miedo En el pasaje En el pasaje Paralelo En el evangelio De Mateo Mateo 28 8 Dice que Alejándose A toda Prisa Del sepulcro Con temor Y gran gozo Corrieron A dar La noticia A sus discípulos Espanto Temblor Gozo Miedo Esperanza Asombro Todo Estaba Sucediendo Al mismo Tiempo En el aparato Emocional De estas mujeres Nunca te ha pasado Eso Emociones Mezcladas Esto era Demasiado Grande Esto era Demasiado Glorioso Como para ser Asimilado Todo De una sola vez El viernes En la tarde Estas mujeres Pensaban Que todo Había terminado Que la maldad Se había salido Con la suya Cuando su señor Cuando su maestro Fue condenado A morir En una cruz Romana Pero ahora Se están dando cuenta Que aquello No fue el final Sino el principio Que lo que parecía Una derrota En realidad Había sido La más grande De las victorias Sobre las huestes Del mal Cristo resucitó Y eso Lo cambia Todo Estas mujeres Salieron huyendo Del sepulcro Pero con un mensaje Extraordinario Que comunicar A los discípulos El mismo Que tú y yo Tenemos que comunicar Cuando Marcos Nos dice Que ellas No dijeron Nada a nadie Y recuerden Que eran mujeres Cuando Marcos Nos dice Que estas mujeres No dijeron Nada a nadie Se refiere Al hecho De que ellas No fueron Por ahí A contarle A todo el mundo Que el señor Había resucitado Pero sabemos Como dice Mateo Y por lo que dice Lucas 24 Que si comunicaron La noticia A los apóstoles Como el ángel Les ordenó Y de paso Esta es otra evidencia Incidental De la veracidad Histórica De los evangelios Porque en los días Del señor Se le daba Muy poca credibilidad A las palabras De una mujer Tanto así Que en una corte legal El testimonio De una mujer Se comparaba Al testimonio De un esclavo O al testimonio De un criminal Si esta historia Hubiera sido inventada Por los apóstoles Jamás Habrían incluido El detalle De que las primeras Testigos oculares De la resurrección Y las primeras En anunciar Este mensaje Este mensaje Fue un grupo De mujeres Jamás habrían puesto Eso en la historia Pero eso fue Lo que sucedió Ese domingo En la mañana Mis hermanas Mis hermanas Escúcheme Dios quiso Dios quiso Que los apóstoles Que iban Que iban A colocar El fundamento Doctrinal De la iglesia Se enteraran De la resurrección Por este grupo De mujeres Piadosas Y no por eso Las hicieron Apóstolas Queridos hermanos La resurrección De nuestro Señor Jesucristo No es una leyenda Mítica Es el más grande Acontecimiento Que alguna vez Hay ocurrido En la historia De la humanidad En el cual Debemos poner Nuestra fe Si queremos ser salvos Nuestro Señor Fue entregado Por nuestras Trangresiones Dice Pablo En Romano Capítulo 4 Versículo 25 Pero fue Resucitado Para nuestra Justificación Es por la resurrección De Cristo Que nosotros Sabemos Con toda certeza Que el Padre En los cielos Aceptó Su sacrificio Sustitutivo En la cruz Del Calvario Para que ninguno De nosotros Sus hijos Tuviéramos cuentas Pendientes Con el tribunal De Dios Podemos morirnos Tranquilos Porque nuestra Deuda fue saldada Completamente Saldada Y lo sabemos Porque Jesús Resucitó Podemos vivir Con esperanza Porque es por La resurrección De Jesús Que nosotros Sabemos Con toda certeza Que algún día Este cuerpo En estado De humillación Como dice Pablo En Filipenses 321 Será transformado En conformidad Al cuerpo De la gloria Suya Y así Estaremos siempre Con nuestro Señor Adorando Y contemplando Su gloria ¿Recuerdan el texto De primera corintios 15 que citamos Al principio En la introducción Donde Pablo decía Que si hemos Esperado En Cristo Para esta vida Solamente Somos de todos Los hombres Los más dignos De lástima Entonces Mi amado hermano Si tú eres creyente Regocíjate Porque Jesús Resucitó Tú no eres digno De conmiseración La esperanza Que tenemos En nuestro Señor Traspasará El umbral De la muerte Porque la tumba Que no pudo Retenerlo a Él Tampoco Podrá retener A todos aquellos Que estamos unidos A Él por la fe Oh muerte Donde está tu aguijón Oh sepulcro Donde está tu victoria Si en el mundo Tendremos aflicción Dice el Señor No hemos llegado Al cielo todavía Pero También sabemos Que los sufrimientos De este tiempo presente No son dignos De ser comparable Con la gloria Que nos ha de ser Revelada Como dice Pablo En Romano Capítulo 8 Versículo 18 Porque el Señor Resucitó Hay esperanza Mis hermanos Hay esperanza Hay una luz Una luz brillante Gloriosa Al final del túnel No la que ven Aquellos que se mueren Y vuelven No, 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 no Hay una luz gloriosa Al final del túnel Porque la muerte Será La carroza Que llevará Nuestras almas A la presencia De Cristo Hasta que nuestros cuerpos Escuchen su voz Y vamos a resucitar Como el resucitó Mientras tanto Mis hermanos Proclamemos Sin cansancio Este glorioso mensaje Este glorioso evangelio De salvación A tiempo Y fuera de tiempo No solo porque Este es un mensaje Digno de ser contado Sino porque Es un mensaje Urgente Este es un mensaje Urgente En ningún otro Hay salvación Oye mi hermano En ningún otro Hay salvación No lo olvides Mahoma está muerto Confucio Está muerto Buda está muerto La Otset está muerto Todos los líderes Religiosos Que fundaron Religiones Están muertos En ningún otro Hay salvación No hay salvación Fuera del Cristo Resucitado Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podamos Ser salvos Este es un mensaje Urgente Que debemos Proclamar a tiempo Y fuera de tiempo Y mi amigo Si tú estás aquí Sin Cristo En esta mañana Por favor Por favor No te vayas De este lugar Sin rendirte Por completo A Él Como Señor Y dueño De tu vida Deposita tu fe En Él Como aquel Que murió Y resucitó Para reconciliarnos Con Dios Ven mi amigo A Cristo En arrepentimiento Y fe Que si confiesas Con tu boca A Jesús Por Señor Y crees En tu corazón Que Dios Le resucitó De los muertos Será salvo Y Pablo No está hablando Allí De venir Ahora Aquí al frente Y levantar Tu mano Y decir Yo confieso No es vivir Una vida De confesión De que Jesús Es tu Señor Tu dueño Tu amo Tu rey Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Oh que el Señor Bendiga hoy Abundantemente Su palabra En creyentes Y en incrédulos Trayendo consuelo Ánimo Corrección Esperanza Arrepentimiento Fe Salvación En medio De este lugar Arrepentimiento Amor Teatro Teatro ¡Gracias!